Y comenzó aquel día Que me envolvía en silencio Y escuché tu voz Tu voz Y sin saber Iluminaste cada mañana con tus ojos Como lo imaginé Te imaginé Los caminos hay que buscarlos en el corazón Al destino se vale darle un pequeño empujón Y sonreír Mientras me hablabas Solo pensaba en el momento En que te conocí Te conocí Te conocí Amor Y sin pensar Mis miedos Contigo Y ahora navego en tus labios de miel Amor Y sin pensar Me hizo ñécante contigo Y ahora navego en tus labios de miel Amor Y sin pensar Nos envolvimos En esta historia que el cielo escribió Para los dos En esta historia que el cielo escribió Para los dos Para los dos En esta historia que el cielo escribió Y ahora navego en tus labios de miel Y ahora navego en tus labios de miel